Urgente noticias de Estados Unidos de América. Biden criticado por afirmar que los republicanos piden quitar fondos al departamento de policía. Mala rutina de pie. Mala rutina de pie. Mala rutina de pie. Mala rutina de pie. Los servicios de acabado en Pensilvania y personalidades de las redes sociales lo criticaron por ello. Biden pronunció un discurso en un centro de formación sindical en Filadelfia, donde comparó su agenda de campaña con las prioridades republicanas. Acabo de distribuir la mayor parte de mi presupuesto, dijo Biden a la audiencia. Los republicanos en el Congreso deberían hacer lo mismo. Entonces podemos sentarnos y ver donde no estamos de acuerdo. Durante el discurso llamó a su oposición y pareció criticar la base del partido republicano que apoya a Trump. Los republicanos de MAGA están pidiendo que se quiten los fondos al departamento de policía, afirmó. Una variedad de comentaristas en la plataforma de Twitter condenaron la retórica del presidente como desinformada o deshonesta. Patriotas, el excandidato a la Cámara de Representantes y autor Josh Barnard comentó, Todo lo que hace es mentir. Ningún republicano del MAGA dijo jamás que se quitaran los fondos a la policía. Pero si dijimos que se quitaran los fondos al AFPIA corrupto hasta que dejaran de atacar a los estadounidenses. Por represalias políticas. En este punto, solo hay dos opciones, teorizó el columnista del Washington Examiner, Ian Hayworth. Uno, honestamente cree en estas cosas y, por lo tanto, no comprende la realidad. Dos, sabe que está mintiendo entre dientes y no le importa un carajo. Ninguno de estos es bueno. El abogado defensor Deberwell defendió la conclusión anterior sobre Biden. Básicamente es un zombie. No tiene idea de lo que está diciendo. Pero, pertenece a una casa de reposo. No me extrañaría que Brandon tuviera a Fetter Woman como su vicepresidenta, tuiteó otro abogado, Joseph de McBride. El columnista de PJ Media, Ryan Ladendaker, tuiteó, La demencia es tan triste, pero fascinante de observar en tiempo real. El veterano y personalidad de Twitter James Bradley escribió, Es como una mala rutina en este momento. Todo lo que puedes hacer es reír. Mis patriotas, varios usuarios sugirieron que Biden estaba engañando deliberadamente sobre la política policial. Mentiroso patológico, confirmado, escribió el presentador del podcast Cowbatter. La columnista Lespik tuiteó, ¿Alguna vez hemos tenido un presidente más deshonesto que arroba Joe Biden? El desarrollador de software Brad Pronegiato escribió, En las ciudades azules, Sí, hagámoslo. Dals lo que quieren. Hombre, este tipo es tan malo en esto, Comentó el atleta de Axe Games Paul Thacker. Y tú dime, ¿Qué opinas? Un abrazo para todos y muchas gracias por sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad, si es que no nos callan por haber dado esta noticia. Dios los bendiga.